En el marco de la Semana del Adolescente, este miércoles dará inicio en el municipio de Pungarabato la campaña Haciendo Conciencia por Guerrero, que tiene por objetivo concientizar y sensibilizar a los jóvenes para vivir en armonía dentro de un hogar, según lo dio a conocer la regidora de equidad de género en el municipio de Pungarabato, Alma Rosa Cortés Jaimes. Es llevar a cabo talleres, capacitaciones, sensibilizaciones desde nivel primaria hasta nivel profesional, tomando en cuenta de que los jóvenes que hoy están en acción puedan ellos discernir, decidir y tener sobre todo el poder de decidir qué va a ser de su vida y hacia dónde van y qué es lo que quieren. Prácticamente estamos tratando de llevar un proyecto de vida a los jóvenes, apoyándoles a que ellos puedan desarrollar en un ambiente más sano, cambiando hábitos por hábitos sanos. La regidora dijo que esa es una gestión suya que ha venido a realizar durante el gobierno del estado desde hace varios meses. Que llevamos haciendo ya unos meses una gestión con Secretaría de la Juventud y Niñez, donde pedimos el apoyo para el desarrollo de este programa, de este importante programa que nuestro gobernador del estado, el senciado Héctor Astudillo, está impulsando a través de esta secretaría. Lo que es Haciendo Conciencia por Guerrero, Pungarabato es el pionero y va a ser el único municipio de la Tierra Caliente que se verá a cabo, llevará este beneficio, llega a nuestro municipio. Tendremos también invitados especiales que son todos los maestros de las escuelas que visitaremos. En esta ocasión son dos días de trabajo y serán cinco escuelas que visitaremos. Para el Noticiero Nacional, ATIM informó desde Ciudad Altamirano, Alfredo Cruz, Valencia.